¿Cómo subieron? ¿Cómo subieron? ¿Quiénes eran los boletos? Y aparte yo pensé mucho en cómo íbamos a pagar esos 40 kilos de cocaína o de perico. Y bueno, se entregaron. Se entregaron y bueno, tuvimos que bajar en ese tiempo 40 mil, porque nos pagaban mil dólares por cada kilo. Tuvimos que bajar 40 mil dólares. Pues nos vendimos en avión de Nueva York y yo me traje 20 mil dólares metidos aquí en los calcetines. Es como empieza Hugo a hacer sus primeras cosas. Y después, bueno, pues llevamos mucha marihuana a todo, porque la llevamos desde Miami, la Florida, Nueva York, Chicago, Virginia, Carolina del Norte. Toda la Unión Americana llevamos droga, coca o mota. ¿Qué fue más popular? Pues se mueve mucho, era más popular la marihuana. La marihuana en aquellos años. ¿Personas menos? Obvio, nos pagaban 100 dólares por libra. Por cada libra que llegara ya nos pagaban 100 dólares. Y por cada kilo de cocaína nos daban mil dólares. En alguna ocasión... ¿Es puro transporte? Puro transporte, sí. ¿Es lo que pagan para transportar o el valor del producto? Sí, nosotros nos encargábamos de empacarla, los cuadros, de ponerle el silver tape y después de meterle en las cajas y las llevábamos en trailers que contratábamos. Diciéndoles que llevábamos macetas, macetas, plantas. Entonces, llevábamos las cajas de time y las forgábamos, rellenábamos el camión con macetas. Y era como llevábamos los trailers, supuestamente, porque los de la línea de transporte no sabían realmente qué llevábamos. Pero sí, ellos siempre nos llevaban con localizador los camiones. Entonces, nosotros sabíamos... Ah, ¿tienen GPS? Con GPS sabíamos si ya había pasado... Que los jefes tienen GPS. Ajá, sabíamos si se había pasado el checkpoint o si lo habían detenido. Sí. Entonces, siempre íbamos controlando los trailers. No, pero no confiaban en ustedes. No es que no confiáramos, sino decíamos, bueno, que ya se detuvo. ¿Por qué se detuvo? ¿Lo paró la policía? Ya no, pero siempre era, ya va, ya llegó a Nueva York, ya se puede... O ya van entrando a Nueva York y ya volábamos en avión. Rentábamos un U-Haul. Rentábamos un U-Haul y llegábamos por nuestra mercancía. Supuestamente era piso. Y ahí en el camión lo metíamos y yo me metí en la parte de atrás. Abríamos las cajas. Abría las cajas yo con las patas de cabra. Alguna vez en una de esas llegué a perforar cuadros o... Sí, los cuadros de perico. Y a la hora que volaba el polvo, pues me ponía todo drogado, ¿no? Estaba yo todo drogado. Y algunas veces de tanta droga que traía encima, pues se me ocurrió poner del piso de un lado y los camiones se los hacían de lado. Y tenía que poner todos esos cuadros que eran 250 cuadros. En esa ocasión, me acuerdo, pues fueran 250 kilos de perico o de cocaína. Y los puse en cajitas de cartón, pero nunca los aseguré. Y ese cargamiento lo entregamos en Nueva York, en Manhattan. Ahí la entregamos. Y me acuerdo que regresaron los amigos que la recibieron. Y me dijeron, oye, dependía de los que hubieras puesto sin verter a las cajas, porque a la hora de ir entrando a las casas, se nos cayeron todos los cuadros y fuimos dejando cuadros tirados por todos los apartamentos. Y no conté con eso y eso ya no era mi chamba, ¿no? Mi trabajo era entregarles a ellos y algunas veces hasta bajábamos dinero. Llegábamos a bajar medio millón de dólares en un camión, en un yujol, desde Nueva York hasta la... ¿Qué? ¿Billetes grandes o chicos? Billetes de puros de 10, de 20, de 5. Eran maletas enormes, maletas enormes. ¿Cómo? ¿Son tarimas? No, unas maletas, no sé, enormes, unos Samsung, así de gruesos, pero llenas de puros dólares de peso, de 2, de 5 y de 20 dólares. Teníamos que regresarnos con esa cantidad de dinero desde Nueva York hasta Laredo y hacíamos dos días, tres días manejando el camión. Y pues así nos la rifábamos, ¿no? Es el rife que uno se avienta cuando anda uno en la mafia, en la maña, queriendo hacer dinero, queriendo pertenecer. Pero bueno, la DEA y el FBI nos dieron chance de trabajar cinco años, porque exactamente duramos cinco años. Y en los cinco años empezamos a saber, empezamos a intuir que ya nos andaban investigando, ya nos andaban investigando. Pero pues como siempre, diciendo, no, no pasa nada. Nosotros somos los más cabrones y no nos va a pasar nada. ¿Y qué es tu opinión? ¿Cómo salió esa situación? ¿Esa situación fue algo como, tú pienso que alguien habló? Sí, tenemos dos teorías. Entre todos platicamos y dijimos, tenemos dos teorías. Uno, el amigo que nos propuso ese transporte de una tonelada de cocaína, él por otro lado estaba moviendo un cargamento más grande. Entonces lo agarraron, a él lo agarraron con ese cargamento, y para que a él lo pudieran dejar ir, habló y dijo que él sabía quién iba a mover una tonelada de cocaína. Y que si él decía, santo y seña, o cómo estaba toda la situación, a él lo iban a dejar ir. Y por ahí se supo que esa fue la primera versión. Y la otra es que el amigo con el que yo trabajaba, le dijo a su mujer que cuando regresáramos a hacer este trabajo, le iba a decir adiós. Entonces creemos que la mujer también nos pudo haber relatado, porque a ella nunca le quitaron nada. Nada, mi amigo tenía colección de Rolex, de centenarios, tenía una mansión, y todo se lo quedó a ella. Y entonces decimos, ¿por qué? Si la DEA y el FBI, cuando te graban eso, te quitan de dónde. Te quitan todo, hasta el último peso, o último dólar, y ahí ya se quedó todo. Pero bueno, continuamos nosotros. Después de cinco años de trabajar y de pasarnos muchas cosas emocionantes, porque después de que salíamos de la situación, pues nos reíamos, pues nos reíamos de nervios, de miedo, de todo, ¿verdad? Les puedo platicar cuando nos agarramos un sheriff, un highway patrol, nos agarró con dos toneladas de marihuana, pero él no sabía que llevábamos marihuana. Sabía que llevábamos en piso. De hecho, él nos ayudó a quitar la mercancía de arriba de las cajas para que pudiéramos estabilizar el camión, porque se nos la dio la mercancía. Entonces, nos paramos para ver cómo le íbamos a hacer, y él iba pasando y se detuvo a ayudarnos, a auxiliarnos. Y el policía se subió arriba de las cajas y solamente lo separaba de la droga. Él, un piso, un tile de un centímetro, y nosotros pues estábamos temerosos porque levantara ese piso y ahí hubiéramos quedado, ahí se nos hubiera acabado. Pero, pues la suerte, ¿verdad? La suerte que no se dio cuenta, se estabilizó el camión y todavía nos dijo, pues sigan adelante, muchas gracias y seguimos, pero pues todos llevábamos los huevos aquí en la garganta, ¿no? Llevábamos los huevos en la garganta y de esas les puedo platicar muchísimas, muchísimas historias de transporte, ¿no? Yo llegué a transportar en llantas. Nada más, tú llegaste a Estados Unidos legal, todo legal, ¿verdad? No, siempre fui, bueno, las primeras veces fui ilegal. ¿Ilegal? Ilegal. Y me pasé de mojado muchas veces. ¿Con mercancía? No, siempre, o sea, pasaba la frontera yo para poder llegar al trabajo o a la bodega donde trabajaba, ¿no? Y ahí después, bueno, pues me cansé de ser ilegal y arreglé papeles. Me dieron la visa por 10 años. Solamente, pues me la quitaron y me deportaron de por vida. El juez me dijo que si regresaba yo a Estados Unidos me iban a encerrar de 7 a 9 años por el simple hecho de brincar la frontera porque estoy deportado de por vida, ¿verdad? Porque la última carga que nos agarraron fue una tonelada de cocaína. ¿Y cómo? ¿Qué? ¿Qué fueron? ¿Cuántas tarimas? Fueron cuatro tarimas porque le caben 250 kilos o 250 cuadros a cada caja que nosotros habíamos diseñado porque es la medida exacta de las tablas que usa cualquier línea de transporte para mover cualquier cosa, ¿no? Una medida estándar. Entonces nosotros... ¿Cuánto tú piensas fue el valor de eso? ¿Cuánto qué, perdón? Fue el valor. ¿El valor? Híjole, la verdad es que no quise hacer cuentas. ¿Millones? Porque eran millones de dólares, un millón de cocaína, era muchísimo. Sí, porque 6, 7 mil dólares valió un... No, en ese tiempo costaba 18 mil dólares un cuadro en Chicago o en Nueva York. Entonces sí hacen la cuenta. No la quise hacer, porque me daba hasta coraje, ¿no? Perder tanta mercancía o que son tantos millones y de ahí no me tocó nada, pero bueno, pues es mi chamba o era mi trabajo. Yo era joven y siempre lo hice por ganar dinero, por traer dinero a la casa, por pertenecer, por... Yo venía a México y pues me compraba el mejor carrito y andaba con mis amigos, drogándome, consumiendo cocaína. ¿Ah, tú usaste la droga? Putas, puteros, este... Sí, me gustaba la cocaína, ¿verdad? Cuando anda uno en ese ambiente, pues a veces tienes que... Tú no drogarte, pero sí a lo mejor como para darte valor, para darte valor y creer que no va a pasar nada. Pero llegué a probar mucha cocaína y cocaína era buena porque llegaban los cuadros, yo solamente le metía una navaja, sacaba, lo ponía en un dólar, lo picaba y nos drogábamos. Era cocaína pura, era cocaína que venía de, pues de Colombia porque venía... ¿Qué porcentaje, 96? Con un porcentaje yo creo de 97, 98 por ciento, porque era pura, 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 pura. Y pues bueno, pues nos drogábamos antes de cualquier cosa y después de cualquier cosa. Y pues bueno, después, después de un tiempo, agarraron a este Alejandro, se llamó Alejandro en ese tiempo, yo creo que ya lo vive este amigo. Y pues obviamente para que él pudiera librarse de la carga que lo habían agarrado, pues nos puso a nosotros y a nosotros nos empezaron a seguir. A mí y a un amigo mío nos agarraron en el aeropuerto de Dallas, de Dallas, Texas. Ahí nos agarraron, íbamos a subir al avión. A mi amigo lo agarraron cruzando la frontera, porque él cruzaba a México, al Aredo, México, y luego se regresaba al Aredo, Texas. Y ahí lo agarró la DEA. Y ya le dijo, bueno, pues ya agarramos un tráiler, que lleva un tráiler donde va una tonelada de cocaína, y esa cocaína, por las investigaciones, pues son tuyas. Estamos, y se lo llevaron, y le estaban dando vida, le iban a dejar toda su vida en la cárcel. Pero bueno, la DEA le hizo un arreglo, le hizo un trato, que si la... ...